¿Qué es la libertad de expresión? La libertad política ha saltado por los aires. Yo entiendo que los españoles aún no se han enterado, porque ellos están con el patriotismo. Pero los españoles han de saber que como les avisábamos, cuidado que esto no es un problema de independencia, esto también es un problema de democracia, pues se lo acaban de cargar. Ellos siempre veían este movimiento como una cosa de gente mayor, que ahora les ha salido la juventud, que están hasta los huevos, no solo por el independentismo, sino por otras cosas. No luchan solo por el independentismo, porque esto es un Estado, digamoslo claro, es un Estado de mierda, corrupto, sin soluciones, que está empezando además una crisis económica de caballo. Pero antes que estamos, un Estado que no puede dar una solución política, porque ha hecho tal exacerbación del nacionalismo español pseudofascista, que ahora tirarse para atrás no puede, porque hay elecciones. Y por lo tanto, antes de las elecciones, después ya veremos, pero antes de las elecciones, él ha de aguantar eso y hacer que es el más macho de todos. Y como que Rivera y Abascal y el otro, como se ha casado, son muy, muy, muy machos españoles, pues aquí va a haber problemas. Y por tanto, yo creo que el Estado necesita eso, crear un Estado de sitio, le digan como quieran, que en realidad no sé qué harán. Una indecencia. Y a mí me gustaría que el gobierno de la Generalitat tomase cartas en el asunto de verdad y que se han de dimitir consejeros que dimitan. Pero no puede ser. Aunque se esté condicionado por el Estado, aunque el Estado amenace diciendo que los mozos pasarán a interior, directamente a Marrasca, eso no puede llegar a los extremos. Hay un problema ya que va de dignidad institucional. Los mozos no se pueden convertir en lo que estamos viviendo estos días. Gente que va paseando por la calle, pero es que hay, no sé, cincenarios de testimonios. Para los políticos profesionales también, y los catalanes también, les cuesta de entender y de asumir, porque es muy frustrante. Pero en estos momentos el protagonismo, no sé, yo diría que no está en la Generalitat. Y perdona, y la autoridad política tampoco está en Madrid. Eso está clarísimo. A pesar de que está muy denostado en Madrid, yo creo que mucha gente, a pesar de todo, ve en la presidencia de la Generalitat, a Quim Torra, el más denostado de todos, el punto de referencia. Y después de este, hay otro punto de referencia muy raro, pero que es efectivo, que nosotros tenemos un Consejo de la República en Bruselas, que yo creo que ha de definir su papel bien, que está en ello, y que quizás si la represión continúa así, tenga que aceptar un rol político, que en estos momentos no hace falta. Pero si las instituciones catalanas empiezan a sufrir demasiado, bueno, eso va de camino, ¿no? Y yo creo que incluso el gobierno del Estado, una vez ahí ha pasado las elecciones, también ha de pensar que eso ha de tener una salida. Si no, ¿qué harán? Un estadio de sitio permanente, bueno, esto les obligará ante Europa y muchas cosas, no sé. Nosotros lo que queremos es sentar las bases para que nuestra clase política, hasta el Estado español, también sepa qué piensa nuestra comunidad en estos momentos, que tendría que ser nuestro mapa de carreteras sociopolítico-cultural-convivencial. Entonces, lo que intentamos hacer es un debate constituyente muy participativo, porque no pretendemos que sea, si nunca se ha discutido una discusión, sea la idea de 18 personas reunidas en un pequeño despacho y con la moto del IBEX 35, antes de ir a los militares, esta vez del IBEX 35, diciéndonos lo que se nos permite y lo que no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!